El enterrador te suplico que por mi bien darte escucho al recibir los despojos de la que fue mis amores y en el lugar donde reposa en el útil a flores siembra una mata de abrojo para no olvidar quién era luego en lugar de rezar por su descanso requiere rega que vaya al infierno y que el diablo le haga bien y que el rango de su tumba de eterna recordación le pondremos la inscripción que es la copia de una rumba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y te lo dije, esterrador, en fe de lucidas flores, siembra una mata de abrojo, para no olvidar quien quiera. No la llores, no la llores, que fue una gran bandolera, esterrador, no la llores. No la llores, no la llores, que fue una gran bandolera, esterrador, no la llores. No la llores, no la llores, que fue una gran bandolera, esterrador, no la llores. Bueno, muchos mensajes por acá, preguntas, saludos, que pregunta por Canalita Medina, Pedro Miguel Hernández. Buenísimo programa para calentar la rumba de esta noche, dice Antonieta Velázquez. También por aquí, te saluda tu hermana, ¿viste? Así es. Por aquí, te felicito, Blayme, fantástico tu programa, Pierina Fiorini. El son está vivo como esa música, ninguna. Estamos contigo en Blayme, mira la una, Germán Figuera desde Sucre, Willia. Estado Sucre, yo he ordenado este ex cantante de Lavillo Caracas, voy, saluda por aquí. Un grupo inolvidable, el sonero clásico del Caribe, a la una. Ahora es cuando, Marbella, Plasencia. Por aquí, también, otros comentarios. Pregunta a los soneros si no han estudiado la posibilidad de incorporar la figura de una mujer, para que cante una sonera, bueno, vale, ¿por qué no, verdad? Claro, tal posible. Amarilla y Salazar, excelente sorpresa escuchar a los soneros desde mi infancia, que los estoy escuchando desde mi infancia, estoy escuchando ese vital grupo. Ah, es que faltó la coma, no es lo mismo escucharlo desde mi infancia, que desde mi infancia escuchando, son dos cosas. Magnífico tu programa, recordar aquellos tiempos, y bueno, muchos comentarios. Me piden un programa de folclor también, así es. Bueno, bajo el son del sonero clásico de la herida, se prende el fiestón en la gran estación de Globovisión, Freddy Parada. Aquí decían que no se escuche el 3, pero ahora sí, ya se escucha, ¿verdad? Te botaste hoy, dice el Comanés, que canten sobre una tumba y una rumba, ya la cantaron. Bueno, pero bueno, ¿por qué no cantamos algo así para el amanecer, verdad? Una nota melosa que haya gemido el violín. ¿Qué te gustaría esa? Convergencia. Bueno, báctese, fíjale. Aurora de rosas en amanecer, nota melosa de que fue el solín. No vele, soy sonido, no vivió la voz. Así eres tú, mujer. Principio y fin, de una ilusión. Así eres tú, en mi corazón. Así vas tú, inspiración. Madero de naves, en aumbramos. Piedras no canto, no me recibe más. Al malo diente, pagando a solas. En la playa teola, así soy yo. La tuya reta te convirtió, porque la tuya final pidió. Otra no es vida, solo tú y yo. Quien dio eso, no equivoco. En la red donde está el mundo, Nuestro era sí, no vivió. Y el amor, grande y profundo, Que solo a ti te guarde. Los alma en vida, somos tú y yo. Quien dio eso, no equivoco. Si te quiero, vida mía. Porque así lo quiso Dios. No quererte, me daría, el cariño de los dos. Cosas no en vida, somos tú y yo. Quien dijo eso, no equivoco. ¡Muy bonito! Cosas no en vida, somos tú y yo. Quien dio eso, no equivoco. De tu corazón la llame, Esa es la que quiero yo. Converger, con nuestro amor, Eternamente los dos. Cosas no en vida, somos tú y yo. Quien dio eso, no equivoco. Cosas no en vida, somos tú y yo. Quien dio eso, no equivoco. Así es, por aquí dice Alberto Vivas, El mejor homenaje a mi padre fallecido es escuchar el tema Carmelina del Inmigualado, el sonero clásico del Caribe. Y muchos mensajes por aquí, ¿verdad? Así que bueno, tenemos que volver a hacer la pausa, porque aquí la cosa es corta. Pero bueno, ¿la hacemos con el cuartico de Tula o con la de siempre? No, bueno, ese es para el cierre. El próximo es el cierre. Sí, el próximo es el cierre. Ah, bueno, entonces ahorita, ¿qué? ¿Vamos para arriba? Vamos para arriba y ya venimos. Ya venimos. Ajá. 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 ¡Woo! Ajá. 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 ¡Gracias!